¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Betty, para quien no me conoce, y les doy la bienvenida a este canal. Ok, en esta ocasión les traigo lo que es el tag del cuidado facial. Fui nominada por el canal de Elda GN, el cual estará en link en la caja de información. Y los invito a que pasen a su canal, es un canal bastante variado, ojalá y se den la vuelta por allá. Son 12 preguntas, yo dejo el tag a quien quiera hacerlo, si le interesa, pues adelante, ¿no? Ok, vamos a comenzar con la primera pregunta que dice así. ¿Qué tipo de piel tienes? Bueno, pues mi piel es mixta. La número 2 dice, ¿cómo guardo los productos de la piel? Por aquí estará apareciendo una fotografía de un organizador donde hay productos de la piel, tanto como productos de maquillaje. La número 3 dice así, ¿cuál es tu ingrediente favorito? Sinceramente no tengo un ingrediente favorito, pero últimamente los productos que tengo tienen aloe vera y ácido hialurónico. Entonces, digamos que esos dos ingredientes. La número 4 dice, ¿mi producto más caro? Bueno, últimamente adquirí este producto que es un serum de vitamina C y es de anillo. Es el producto más caro que tengo. La número 5 dice, ¿mi producto más barato? Mi producto más barato es el agua de rosas, que también es de abón. Tengo un poquito de haberla comprado porque se me había terminado la mía, entonces este es el producto más barato que tengo. La número 6 dice, ¿qué aparato utilizas para el cuidado de la piel? ¿Qué aparato utilizo para el cuidado de la piel? Pues utilizo esta esponjita de celulosa. Ahorita se siente como que rígida porque pues está seca, pero conforme la mojas está bastante blandita. Y es una de las herramientas, digámoslo así, que utilizo para lavar el rostro. También tengo este cepillito que hace poquito que lo adquirí. Y bueno, pues es un cepillito que utiliza baterías, tiene sus velocidades y pues funciona. Ok, y son las dos cositas que tengo para, pues son los dos aparatos que utilizo para el cuidado de la piel. La número, ¿qué número es? La número 7 dice, ¿cuál es tu mascarilla favorita? Bueno, pues tengo dos mascarillas favoritas o dos tipos de mascarillas favoritas. Están las que son así tipo careta que vienen como en este tipo de empaque. Que esas que te pones de papelito, que te las pones y vas como que masajeando el producto. Esas me gustan. Hay de diferentes tipos de, para diferentes tipos de cosas, este tipo de mascarillas. Y también me gusta, últimamente redescubrí esta mascarilla que es de Seitu Cosmética. Y hay una reseña de esta mascarilla en el canal. Creo que son primeras impresiones acerca de esta mascarilla. Y sinceramente como que de primero no le agarraba el gusto. Pero después empecé a descubrir cosas de esta mascarilla que me agradaron, sinceramente. Y bueno, esta es la pregunta número 7. Y seguimos, seguimos iba a decir, seguimos con la pregunta número 8. Dice, producto multiuso que usas para todo. Que utilice para todo. Pues no sé, probablemente. Bueno, no lo utilizo para todo, pero lo utilizo para dos cosas. Es el agua micelar. Lo utilizo tanto como para desmaquillarme, como para tonificar la piel. Entonces, pues voy a poner este, aunque no sé. Bueno. Estoy utilizando actualmente una agua micelar que es de la marca Pons. Entonces, me ha gustado. Entonces, está bien. Bueno, digamos que es el producto. La número 9. Dice, si tuvieras una marca para toda la vida, ¿cuál sería? Si tuviera una marca. Pues la verdad no tengo ninguna marca en específico. Este, yo compro conforme mis posibilidades. Y lo que, pues encuentro, ¿no? Lo que está al alcance. Este, este, este es lo que yo compro. Y no he probado, la verdad, muchas marcas. Pero, como les digo, no tengo una marca en específico. Entonces, pues no. La número 10. Dice, ¿cuál es tu mejor tratamiento para granitos o imperfecciones? Pues, es esta mascarilla que es de Claire Skin. También es de Avon. Y, sinceramente, no te quita los granitos. Ahorita traigo como que dos espinillas aquí. Pero, a mí me ayuda que esto se seque. O que el granito se seque. Este, no es con una sola aplicación. Sino que voy aplicando a veces, varias veces. Y con eso se secan un poquito más rápido los granitos. Y desaparecen. Esa es la mascarilla que yo utilizo. Entonces, bueno. La número 11. Dice, ¿cuál es tu paso favorito para el cuidado facial? Creo que mi paso favorito es tener el rostro limpio. Creo que sí. Porque, pues a veces llegas de la calle. Que con el polvo. Lo que sea. O a veces que traes maquillaje. Pues te desmaquillas y todo. Yo lo que quiero sentir a veces es mi rostro limpio. Entonces, creo que mi paso favorito sería, pues, limpiarme el rostro. Ya sea con este o con este. O con las manos. O con un cepillito facial de esos normalitos. De toda la vida. O uno de silicones. Dependiendo de lo que tenga, ¿no? Ok. La número 12. Creo que esta es la última. Y no por ser la última pregunta. Es menos importante. Dice así. Lista de deseos que me gustaría tener. Pues, obviamente, me gustaría conseguir tener algún día alguna crema. Algún serum. Algo de, no sé, de L'Amer. O de Blancôme. O de Thielauder. O de Origins. O de Clinique. Cosas así. Este, ya me fui como que L'Amer es muy así como muy fancy. Pero, este, no sé tener algún producto de esas marcas. Sinceramente, nunca he comprado nada. Sí he visto productos por ahí. En el mall y todo eso. Pero, nunca me he animado a comprarlos. Entonces, algún día los compraré. Y, pues, sí, chicas. Espero que les haya gustado este tag. Muchas gracias por estar aquí. Y recuerden vivir cada hora, minuto, segundo, instante, hasta el límite. Nos vemos muy pronto. Y, pues, adiós.